Yo soy un hombre del campo No entiendo ni sé de letras Yo soy un hombre del campo No entiendo ni sé de letras Yo soy, yo soy de una opinión Yo soy de una opinión Que el que me busca me encuentra Ya ve, si sabes que yo te quiero Que por tu querer me muero Esa es la pura verdad Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Música Pobrecita la amapola, pobrecita la amapola No tiene, no tiene padre ni madre, no tiene padre ni madre Y vive en el campo sola Ya ve, si sabes que yo te quiero, que por tu querer me muero Esa es la pura verdad Ay, 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 ay ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay!